No te salgas de mis brazos No te salgas de mis manos, hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Música No te salgas de mis brazos, sigue echada sin la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como espiga, como árbol, como rama de hoja seca Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la noche que se acerca y nos aleja Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Mamita linda, para mí eres lo más bello, eres una mujer tierna Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Tú para mí eres bonita, y yo te veo como una estrella Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Charlie, enhorabuena Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Dale como yo Música Música Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y el mar Cuando el sol se esté ocultando Te llevaré a navegar por las zonas que vienen y van Cuando el sol se esté ocultando Todo te daré, todo te diré, y te subiré hasta el sol Cuando el sol se esté ocultando Música 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 Música